¡Muy buenas, bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El objetivo de hoy es irnos De cacería Vamos a la zona de hielo Sé que estará el cabrón, el Hecate ¿O sea que estará el Hecate? Es el dueño de la armadura Este de Coralila Y cuando me vea Va a querer venir a por mí Cuando me vea va a venir a por mí, seguro Así que lo que voy a hacer es Darle lo que él quiere No, gente Va, no nos diremos más Me he mareado Vale Como sé que me encontraré seguramente al tío este Esta caja fuerte no me la han tocado y tengo cosas dentro aún Pero la otra sí que me la han... Me la han partido en dos ¿Y estos, tío? En alianzas de esta gente Vamos tochetados, ¿eh? Una tontería Vamos a ver qué encontramos por aquí A ver si encontramos A nuestro amigo Y colaborador Hecate Colaborador me refiero Porque nos da suministros Que necesitamos, ¿no? Y eso ayuda A lo que es nuestra Supervivencia Ahí está la casa Raideada Parece ser De caníbal No hay nada Vale Hecate, ¿dónde estás? Hecate Vamos a por ti ¿Dónde lo pesqué el otro día? Vamos a ir para allá Creo que se ha hecho la casa por ahí Seguro Vamos Hecate 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 No, 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 no. No, 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 no De ver nano Ostias ahora Vale Si te he dado Si te he vuelto a dar Venga hombre Joder Menos mas que no eres un pvp Que es que macho Joder chaval no veas no Ala Y la casa donde esta Madre mía Se ve el templo desde arriba Vamos a mirarlo Música 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 What the fuck, ¿qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Venga ya, hombre. ¡Qué susto, chaval! ¡Lol! ¿Le pego a uno o qué? Bueno, no es pa' tanto. Ya, un pico, no sé. ¡Susto, me habías pegado nada, hijo de puta! ¿Qué das? Cabeza de demonio. ¡Qué gruesa y carne gruesa! No encuentro la casa de este pavo, tío. Mira que siempre se me ha dado bien buscar casas, pero no encuentro la casa de Hecate. Me tocará seguir buscando, después. Ahora voy a comer. Y después con el cafelito, después de comer, me sigo buscando casa Hecate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!